Me llamo Benomar Bauta Delgado, especialista principal de la Galería Belquijayón y vengo a invitarlos en la inauguración de la tercera edición del Salón de Artas Tractos Díaz Peláez que quedará inaugurado el viernes 12 de julio a las 5 pm en el Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez, sitio en 23 y 6. Ese viernes 12 quedará inaugurado esta tercera edición donde ustedes podrán apreciar todo lo que acontece con el arte abstracto en Cuba y en gran parte del país. Quedan todos invitados para que puedan disfrutar de lo que sucede con el arte abstracto.